Y para todo Chile llega nuevamente estilo jumbiano de Chile Y la palma, la palma, la palma se rima ¡Hey, hey, hey, hey! ¿Cómo dice? Ay, agüita, agua de coño Ay, agüita, agua de coño Para amar y a la mujer tienen a los hombres locos Caramba y a la mujer tienen a los hombres locos Ay, agüita, agua de coño Ay, agüita, agua de coño Caramba y a la mujer tienen a los hombres locos Caramba y a la mujer tienen a los hombres locos Y esto va para toda la gente Alegre y campesina mi guacho Y la palma se rima en la palma ¡Sí, sí, 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 sí! Y esto se baila Amorinka Tanga ¿Cómo dice? ¡Hey, hey, hey, hey! Ay, agüita, agua de coño Ay, agüita, agua de coño Caramba cuando lo bailas mami tú me dejas loco Caramba cuando lo bailas mami tú me dejas loco Caramba cuando lo bailas mami tú me dejas loco Caramba cuando lo bailas mami tú me dejas loco Y me acompaña mi gente Santan, saltan, saltando al riff ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oye, hermano! Dime, hermano Y yo sé, y yo sé que tú Anda y coma la pulga, mi guacho ¡Ajúa! Ay aguita, agua de cono Caramba que a las mujeres quieren a los hombres locos Ay aguita, agua de cono Caramba que a las mujeres quieren a los hombres locos Y así se acaba el agüita, ¿el agüita de qué? ¡De Coco! Y ese éxito fue creado en Septima Music Y andaba al agüite en la pista de baile ¡Se acabó!